Música Hola, soy Alexandre Sufentes, el encargado del restaurante de la Casona del Vino de Nigueste de Candelaria ya como muchos de ustedes nos conocerán, tenemos nuestra especialidad en arroces caldosos en fideuajas, ensaladas, pescados, mariscos montaditos, nos encontramos en la Cratera General del Sur, número 44 queremos de parte de todo el equipo de la Casona, desearles a nuestros clientes y amigos unas felices fiestas y un próspero 2020 Música 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 Música